Otros 365 días para hacer más culto. Día 5, Semana 51, Ideas y Tendencias. Antiglobalización. En 1993, el Senado estadounidense aprobó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, NAFTA, North American Free Trade Agreement. Un acuerdo con México y Canadá por el que se abolía la mayoría de las restricciones comerciales entre estos tres países. Durante el resto de la década de 1990, Estados Unidos y otros muchos países firmaron una serie de acuerdos similares que reducían los aranceles y otras barreras comerciales, proceso denominado globalización. A juicio de sus defensores, la globalización prometía elevar el nivel de vida de los países pobres de todo el mundo, al permitirles vender artículos a más países ricos de Europa y América del Norte. A juicio de sus defensores, la globalización prometía elevar el nivel de vida de los países pobres de todo el mundo, al permitirles vender artículos a países más ricos de Europa y América del Norte. Pero al final del segundo mandato de Clinton, había surgido una enérgica oposición a la globalización. Sus detractores señalaban que los acuerdos comerciales como el NAFTA destruían millones de puestos de trabajo en Estados Unidos porque obligaban a los fabricantes estadounidenses a competir con fábricas de países en los que los salarios son bajos, como China o Vietnam. En muchos casos, las empresas norteamericanas sencillamente despedían a sus trabajadores y se instalaban en otros países, proceso conocido como deslocalización. El primer acontecimiento relevante del movimiento antiglobalización fue una serie de protestas realizadas durante una reunión de la Organización Mundial del Comercio, celebrada en Seattle en 1999. En el transcurso de varios días, unos 40.000 manifestantes se concentraron para protestar por las medidas del comercio global. En el año 2000 en Montreal y en 2001 en Génova, Italia, se produjeron protestas similares. Los detractores de la globalización también sostenían que los acuerdos comerciales solían tener consecuencias perniciosas para los países en vías de desarrollo, donde muchos trabajadores acababan explotados en fábricas a cambio de sueldos muy bajos por confeccionar vestidos, montar coches o aparatos electrónicos para su venta en Occidente. La globalización sigue siendo una de las ideas más polarizadoras de la política estadounidense, pues los sindicatos se oponen en general a los acuerdos de libre comercio y Wall Street se posiciona a favor. Otros datos de interés 1. En el año 2004, un sondeo reveló que el 38% de los estadounidenses pensaba que el nafta había sido bueno para Estados Unidos, mientras que el 46% creía que había tenido un impacto negativo. 2. Aunque el término inglés, sweatshop, fabrica en la que se explota a los trabajadores, suele utilizarse hoy día para describir las condiciones laborales en el tercer mundo, las críticas de las condiciones laborales a que alude cuentan con una larga tradición, en la que se encuentra la clásica descripción de la industria cárnica estadounidense hecha en 1906 por Upton Sinclair en su novela La jungla. 3. El término globalización fue utilizado por primera vez por economistas académicos a principios de la década de 1980. Gracias por ver y escuchar.